Ha llegado la hora, ha llegado el momento. Tranquilízate, relázate. Hoy tú conmigo en este rectangulito perfecto te vienes a Ciama Burger and Grill en Granada. Hoy la encontramos en Granada, concretamente en la casita hamburguesí de Javi Ramírez. Madre mía, madre mía, sí tenemos nuevo top 3. Ya lo sabéis, aquí las hamburguesas especiales del mes vienen de 3 en 3 en esta ocasión porque vienen por circunstancias, pero normalmente el top 3 está durante un mes. La ganadora sigue el mes que viene y entran dos nuevas para rivalidad a ver quién es la que pasa el siguiente mes. Además de que tienen un repertorio en carta de que ellos te ponen los ingredientes y tú haces la creación. Bueno, la que nos atontece hoy se llama Monster Burger. 16 euros su precio, doble medallón de vaca madurada, además de queso Monterrey ya, bacon especiado, hecho ahí como ellos lo saben hacer ahí, un puntito y yo ahí, y después la salsa secreta de la casa que tiene toquecitos, que es secreto, es secreto que venía aquí a probarlo. Pues vamos ya al correcionamiento. Tengo aquí el cuchillo para partir la finalidad y el lehman, se activa la alimentación con cabeza, entrega con pesas y ahora sí podemos comer hamburguesa. Vamos allá, vamos allá a ese cortecito lindo. Hola amigo, ¿qué pasa? Hola, tranquilo, no quiero nada. Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué es muy bien? No quiero nada. No, No, Hola, vamos allá. Guau, vamos allá. rico, sí señor, son mantequillas, estas mantequillas, Dios, es que rico, madre mía, la carnecita está, que me dice, cómeme coleccionista, cómeme, pues yo te voy a comer. Madre mía, sin ser Dios, estás viendo esto, uy, qué lujo, Dios, Dios, y con esto, ¿qué hacemos? Esto que no cabe ni la de esta. Bueno, vamos a ver aquí una pausita. para el postureo y ahora vuelvo, tranquilo. Y así que sí, hamburguesa, hermano, madre mía, vamos al primer bocado, Dios, esto es que, es contundencia, vamos a pegarle por aquí, por aquí, por aquí, que no se me vaya, por la, y ahora, yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.